Para Ecuador también, todo Latinoamérica, Panamá, Zoe De la rumba y de la clave, de Montuna y Guaguaco De esos ritmos de los finques, sí señor, el único soy yo No me vengas complicando, ven demuéstrame que sabes Que aquí solo están los bravos, ven demuéstrame que sabes Que aquí solo están los bravos, ven, enséñame que sabes Traigo la espada para vencerte si empecé Pues en la escuela de maestro, tú lo sabes Dentro de mí para que sepa y así aprendes De mí para que aprendas la verdad Con espada y con machete Vengo repartiendo fuentes Abusa del humberito Y ahora tú casi soy yo Con espada y con machete Vengo repartiendo fuentes Ahora vengo retirado, ahora vengo abierto, vengo como el cohete Porque paro con machete, vengo repartiendo fuentes Oiga, yo no soy cali, pero como tú yo no soy arcabuete Porque paro con machete, vengo repartiendo fuentes Ven a aprender tu lección, la clase comienza a las siete Porque paro con machete, vengo repartiendo fuentes Tú dices que eres el bravo, yo a ti te cuento con mi machete Con espada y con machete, vengo repartiendo fuentes Para no aguantar y aprovechar el buen ambiente Ven pronto allá se aprende Con espada y con machete, vengo repartiendo fuentes Si hace rato tengo yo licencia, también he sacado el malvete Con espada y con machete, vengo repartiendo fuentes Lo mío y te lo aseguro en vieja escuela, oye y ven, ven, ven y aprende Con espada y con machete, vengo repartiendo fuentes Y con Pedrito Bermúdez ahora vengo atacando para que vean lo que traeré Con espada y con machete, vengo repartiendo fuentes Damas y caballeros, un aplauso para nuestro director musical Pedro Bermúdez Salta y con machete, vengo repartiendo fuentes Salta y con machete, vengo repartiendo fuentes Salta y con machete, vengo repartiendo fuentes Cuatro cantos, pedrito, cuatro cantos Salta y con machete, vengo repartiendo fuentes Y te pum Amiga Esto es para mi primo, Rosalín que está por ahí Y mi tío Marcelo, mi inspiración Oigan ese fantástico piano solo Un aplauso por favor, se lo merecen Sabroso Pedrito Gozando el amor Leyenda de la salsa Con ustedes, damas y caballeros Charly Sierra en el Timbal Suena el Timbal, Charly Sierra Suena el Timbal Suena el Timbal, Charly Sierra Suena el Timbal Suena el Timbal Charly Sierra Suena el Timbal Ana Charly Como vacila el Timbal Charly Sierra, un aplauso Vaya Piro Rodríguez Pignano 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 No te metas si no sabes No te metas si no sabes No te metas si no sabes Escucha que ahí está la clave No te metas si no sabes Pa' que siga gozando con la clave No te metas si no sabes Oye y a mi caballero no me chaves No te metas si no sabes Ya me estoy yendo yo y el detalle No te metas si no sabes Don Pedrito Sabrosito No te metas si no sabes